Familia, esto es lo nuevo de mi sobrino Samuelillo Baby Mi favorita, el labio Desde que te vi, la cordura de mi mente depende de ti No sabía que fueras capaz de hacerme sentir Lo grande que tengo, atarían por ti, atarían por ti Tú y yo, solo en la habitación, hasta que salga el sol, queriendo y fumando y haciendo el amor Tú y yo Para, 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 próximamente I love you Familia, esto es lo nuevo de mi sobrino Samuelillo Baby Mi favorita, el labio Desde que te vi, la cordura de mi mente Depende de ti Agua No sabía que fueras capaz de hacerme sentir